Hoy veo el desenlace de un río sin su cauce No creo que fracase, pero temo a lo que pase Frente a la abstinencia, de mi torpe elocuencia No veo la diligencia, que dilige incongruencia Carente de carencias, esencialmente esencial Demencias y consecuencias, mi alma hoy sentencia A mirar el cielo por la ventana, con una locura que me da ventajas Veo desde otro lado todo lo que pasa, veo incluso lo que tú no te percatas Mi mirada está al borde de lo insano, pero el que venga y diga Lo insano, le sofreiré y le daré la mano Lo que dijiste es el primer paso Al decir que tú estás Demuestra que estás Al decir que tú estás Demuestra que estás Insano Estás Estás Insano Insano Solo que tú no lo ves No lo ves Estás Estás Insano Insano Solo que tú no lo puedes ver No lo puedes ver Hoy siento el desfasaje Lejos de tu alcance Lejos de tu alcance Con palabras llenas de aire La realidad es solo un fraude No hay quien te ayude Cuando en la nieve hay alude El sufrimiento acude Cuando no tienes aptitudes Vientos que nos soplan Cortillas cerebrales rotas Pensar en demacratos Que las alas nos cortan No quiero que me mandes a terapia Pues creo que no me hace falta Si tanto quieres mi psiquis Comienza por no demoronarla Tu te quejas de lo que yo digo Me importan Tres pepinos Dirás que de satanas Soy un esbirro Tal vez uno Juntos por leer libros O si no De donde te pensas que sale esto Pensar es loco Sobre un trapecio Mi mente es bullying Mica de conocimientos Ahí tenes Juntos por el recto Al decir que tú estás sano Demuestra que estás insano Al decir que tú estás sano Demuestras que estás insano Estás insano Solo que no lo ves Estás insano Solo que tú no lo ves Al decir que tú estás Sano Demuestra que estás Insano Al decir que tú estás Sano Demuestra que estás Insano